playstation 5, no hay costes grande la playstation la playstation están del rambo maduras no bueno hay gente que le gusta pero nada eso mismo eso es lo que a mi me gusta eso es lo que a mi me gusta estimados puro cachaste que va a salir un nuevo Call of Duty este año y viste que me vas a llamar si que puta mierda de nombre que hombre soy de Treyarch no, ahora no le tengo ni una especie que culio familia a menos de que se saquen unos buenos buenos modos zombie que el modo zombie siempre es el que carrega al black ops que siempre los salva como que la gente dice ya me importa un pico si trae zombie yo lo compro ah si por la Call of Duty League si pero de que modo están yo como que punto 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 caliente están de la soltera atractiva se puso cachando el Call of Duty que mierda que mierda que mierda que mierda que mierda que mierda que son los que le gustan al Entrac que esos son los modos que son los modos que le gustan al Entrac a Macaco se vinen el 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 la tan delanadoras que eran quemazadoras No, 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 no. Solteros atractivos en tu zona ¿Cuánto pesaba la de Kulia? ¿La actualización de la semana? ¿Pero sabés que esta Kulia no está usando nada mi internet como en el Blizzard? Me están llegando 422 MB de bajada y esta Kulia está bajando a 13 MB por segundo No está usando nada el Blizzard Kulia, muy bien Están del Soltero Están del acero de pie Claro ¿No te había dicho que me cambié para el edificio de GTD? Ah, sigo, me cambié al edificio Si, ya no estoy en Rodrigo de Araya, ya estoy en GTD Unes vienen aquí, me cago a frío, si estoy en el datacenter Si Estaba por tener unos 10 de ping menos, unos 15 ping menos en el Maduras No, está actualizando todavía pero le quedan 3 GB 4 GB 4 GB Se está bajando a 20 MB por segundo Por eso te digo que nos está ocupando la Kulia Si, Origin, Origin Lo da toda raja la weá Si Lo da toda raja la weá Si Si El otro día así weá Baje del Battlefield V y dije Si que hace raro me juega Ya weá Empezó a bajar como a 70 MB Fugan Y la cago Me jogue el ultimo mapa, lo cachaste? Que salió un mapa nuevo, como de selvático Como en una isla Está re buena weá Hace rato que no jugué al Battlefield V Siento que le han arreglado algo Aparte tenía un poco menos de ping Así que se notaba más Más maquinota Corría como el hoyo así weá A ver, pero ahora ya no weá Ha andado bien No Tuvemos una weá que Si desde la ciudad Y estaba al hoyo weá Ah si ya estaba con la RTX Parece Y me andaba como al pico Si Si me agarría bien Si Y después cambié la RTX Y andaba como al forro la weá Pero a ti te andaba mal también o no? Si No andaba al pico esa weá Si, no andaba al pico Cuando se empezaba a extraer el mapa ahí Toda la weá para la vea Si Si Me agarría No 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 Gracias. 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 Estoy en el juego pero... se va a poner a cargar weas ah, estaba descargando weas, ven si, adentro jamás me sale un video, ponchato madre asomate, a ver si se fue el Knight así mismo fue oh, donde lo he batido si, están de la puri le agalar el ghost, ¿sabes? no, nada recordáis del ghost, ¿no? si si, bueno ahora se la colocaron encima de la calavera se ve mejor así igual que el otro traje era como muy común mhm va a salir Judy no, va a salir el... el sop el sop el sop ¿ cualquiera a ver mi tampoco mhm y yo le puseanken Aay 3, 4 y todo y no me acuerdo que quede el agua es que yo le puse el de play 4 y tuve atado tambien y dijeron que solo los de la xbox estaba funcionando pero eso fue hace rato cuando salio la web, despues ya no me meti mas ni lo actualice, yo no tengo espacio no borre creo el calor es por esa wea que escucha ¿much serio? hello hello no 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 ah chucha, el que este en una privada pero me estoy practicando un poquito esta es la privada contra bots ¿puedo ir a poner bot? no sabía bueno, si, partida privada, que huea con la resolución, que me hicieron Julio, se me ve como lo hay en el vuelo si, calidad gráfica, se ve como la senda huea gráficos, ah porque se cambió la resolución ahí sí, ahí estaba el problema ¿encontraste la bot o no? sí un veterano se los dejó sí, vuelto a la huea de Colombo ¿no es el pelo blanco? ¿sabes que voy a poner bot? si, si, es que las personalizadas son diferentes, en el online las tenis que como que las personalizadas no se, si no se lo guía con las salas públicas y ahí no tenis tu arma hace rata que no te metes el K-Lofty como bueno K-Lofty boys, ay puro maduro la ueja la ueja la ueja la ueja la ueja el fuego culeado malo ese antes de que llegara me mande una partida la ganamos pero cae, saqué 3 kills, todas culeadas y en otra me ganaron, al final andaba con el noqueado, me maté dos hueones y me quedaba el ultimo me mando un C4 íbamos 2 y 2 en la ronda porque esa era la decisiva y el mono culeado me maté con un K-Lofty me maté con un C4 me cago el marico le voy a ver al final este juego me peleó una buena por la sensibilidad que me tiene cachorro ¿te transmite o no te transmite el... el ender a ver, a ver, a ver... multiplicador no, el sistema de clase que está en esto es eso voy a dar el string command ¿por qué? la de la madura... la de la madura... solo la que no quiere saber seguimos jaja jajaja jaja jajaja jaja ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Puta, pero! ¡Puta, qué hueá! ¿Cómo voy, Chris? ¿El stream o qué? ¿O el...? No. Ajá, porque puede ser que tengáis el programa... ...y... ...le estés saturando en el sistema de tus juegos... ...pero en tu pantalla no se ve así... ...no se ve tan saturado... ...porque a lo mejor se la bajan... Deberí bajarle la saturación a tu panel de envidia que tenis... ...o el programa si es que lo tenis instalado... ...y... 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 y ¡Suscríbete! 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 Ahí no puede destruir esa granada que suena... ¿Es como un decoy? No sabía Se ve como una huella roja en el suelo, no puede destruir ¡Suscríbete! ¿Me dice que cuando termine tu partida? Tira el barco voy a andar la peteando pero la quiero robar no voy a ir cuál será, le han sacado de algún modo para el RASK que sea solo RASK voy a colocar el MOL tira 3 a 3 vs 3 la KALUFTILI que no me voy a tirar de acá los tílicos ya tiramos un 2 por equipo de 10 que wea es lo que más se tira que hay otro modo cierto el... ah no está el dominio de 10 lo sacaron hijas de puta eh... bajo confirmada y hit quarters es como el foso el foso me parece el foso de bien probemos que ver una sensibilidad si no me devuelvo a la que tenía y era 15 lo que es de play 2 para repuesto 15 lucas una BRUNI P4 50 lucas una BRUNI P4 50 lucas vine con su caja de plástica con 50 caramelos precios 50 mil jes... eh... va a estar algo difícil la cosa que yo quiero hacer ¡Suscríbete! ¡Buenos! ¡Sí, sí, también! ¡Suscríbete! No, 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 no Sí, sí, también El enemigo capturó el cuartel general.